Aguante un poquito que tengo a un abogado querellante, Cristian Espejo. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los presentes. Cristian, mira, tu impresión de lo que pasó hoy día. ¿Cómo lo viste? Bueno, hoy día yo creo que fue un error técnico el que cometió la defensa. Yo tengo gran estima por el abogado Manrique, creo que es un muy buen abogado. Creo que se tomó en serio lo que le está pasando porque cambió su defensa un abogado que tiene un muy buen manejo técnico. Pero sin perjuicio de eso, hoy día creo que cometió un error gravísimo puesto que se apresuró en solicitar esta solicitud de revocación de la prisión preventiva a los 35 días que llevamos. Posiblemente tuvo presiones de otro tipo, pero obviamente al momento que se inicia la audiencia él ya liquidó su propio argumento puesto que dijo que no estaba preparado para entrar a la discusión porque le faltaban algunos antecedentes. Creo que ahí ya se zanjó la suerte de Daniel. ¿Por qué crees que el nuevo abogado, que yo escuchaba que tiene una vasta experiencia y que es un muy buen abogado, ¿por qué se apresura? ¿Por qué se cae en este error? Porque yo creo que mi análisis al respecto pasa porque con la experiencia que yo tengo, cuando uno comparte defensas con abogados que son amigos, conocidos, pero no son de tu estudio jurídico, digamos, tú tienes que empezar a ceder en tus propias estrategias. Y yo creo que aquí se dio una mezcolanza que al final generó una cazuela nomás y que ellos mismos se perdieron porque incluso dividieron el alegato, el colega Sepúlveda se refirió a por qué debería quedar sin efecto la medida de presión preventiva y él entró a un tema de fondo y que se basó en que la responsabilidad de Jaue, y ahí para aclararle ahí a uno de los miembros del panel, el mismo defensor reconoció la existencia y la participación, lo que dijo que sí estaban más atenuadas sus responsabilidades. Lo planteó una audiencia, todos lo pudieron haber escuchado. Cristian, ¿qué viene ahora? ¿Cuándo nuevamente se puede pedir una medida cautelar? Bueno, ellos podrían pedirla, primero hay que esperar que se presente la apelación y para que esto lo termine por resolver la corte de apelaciones. ¿Cuántos días más o menos? Cinco días. Cinco días estaríamos viendo esto, esa es mi pronóstico de días, entre cinco y seis días más. Y posterior a eso, bueno, él la puede pedir las veces que él quiera, pero siempre tienen que haber nuevos antecedentes, cosa que hoy día en el debate quedó claro que no había nuevos antecedentes, que estamos frente a delitos de corrupción, eso también es muy importante establecer, en que él, el alcalde Jaude, tenía su iniciativa, vale decir, la ejerció como alcalde para crear a Chifar, llevó su iniciativa al consejo, también sacó dinero ejerciendo una iniciativa, engañando al consejo municipal de Recoleta. En definitiva, esas son pruebas que están ahí. Incluso en a Chifar hay una cuestión que se ha dicho poco, el alcalde de Valparaíso era el tesorero a Chifar, y cuando él declara en la PDI, ¿qué es lo que le dice a la PDI? Nunca había un cheque, nunca hizo una transferencia, nunca había un balance, todo lo manejaba Daniel. Cristian, hay una jugada que quiere hacer la defensa de Daniel Jaude, y corrígeme, porque me puedo estar equivocando, es que se termina pronto, le quedan, no sé, diez días hábiles más para que, o nueve días más hábiles, para que pueda ser removido de su cargo, Daniel Jaude, y la idea es sacarlo antes de que sea removido, ¿cómo lo ve eso? ¿Qué se dice? A ver, yo lo que entendí de la defensa hoy día es que, claro, efectivamente el apresuramiento podría pasar para evitar la inhabilidad temporal del alcalde, o algunos también le llaman la vacancia, porque podría ser discutible en doctrina, porque están las dos situaciones. No es cese, muchos han dicho, incluso la defensa habló de cese en su descrito, esto no es un cese en el cargo, sino que es una inhabilidad temporal y que genera una vacancia. Por lo tanto, en ese sentido, lo que él hace es perder el cargo, va a tener que designarse un alcalde suplente, y en ese sentido yo creo que sí quisieron apresurarse para tanto dar respuesta a tribunales internacionales, donde están ejerciendo otras defensas, incluso plantearon la inhabilidad de las dos juezas, lo cual me parece absolutamente despropósito, y con esto ellos lo que están es tratando de reinstalar a Jado en la municipalidad, cuestión que era imposible, puesto que una de las cosas que dejó totalmente asentada tanto la juzgada de garantía como la corta de apelaciones era el reproche que en su calidad de alcalde era indudablemente muy peligroso para el éxito de la investigación y lo transformaba, por supuesto, como un peligro para la sociedad. Muchachos, acá, Erick, Juan Pablo, ¿te gustaría hacerle una pregunta a Cristian? Sí, a ver, yo creo que acá, evidentemente, para los fines que se buscan, tanto quienes están a favor o quienes están en contra de la gestión del alcalde, yo primero le preguntaría a los vecinos de Recoleta qué reparos tienen, claramente van a encontrar una voluntad mayoritaria a favor de la gestión del alcalde, pero más allá de eso, a mí me parece que para los fines que se buscaba, que era que él no ejerciera efectivamente como alcalde, la prisión preventiva no era la medida cautelar necesaria para garantizar aquello, hay un sinfín de medidas cautelares que nuestro mismo Código Procesal Penal establece, entonces, me gustaría un poco emplazar el arresto domiciliario, la imposibilidad de acercamiento a la municipalidad, ¿cómo? No, con un arresto domiciliario total. Dale la pregunta, por favor. Entonces, abogado, a mí me gustaría saber si usted opina que esta es la única medida imprescindible, necesaria para poder garantizar que el alcalde Daniel Jago en este caso no ejerza como tal, entendiendo que nuestra ley franquea a otras como el arresto domiciliario total, la prohibición de acercamiento a la municipalidad, prohibición de comunicaciones, inclusive con toda la jerarquía administrativa municipal, es un poco aquello, una de las cuestiones que a mí y a la gente también en redes sociales, de manera manifiesta, nos perturban esta causa. No, no, se entiende perfectamente su pregunta, y lo cierto es que no es efectivo lo que tú señalabas, porque la alta intensidad de esta medida impedía que él siguiera ocupando una de las puntas con las cuales él cometió los ilícitos. Una era a chifar y la otra punta era la municipalidad. A chifar la pierde, por cierto, y le queda a la municipalidad. Es así que, en definitiva, solamente la prisión preventiva es la que evitaba una suerte de reiteración futura en virtud de que él mantuviera el cargo en forma presencial. Distintas son las otras medidas porque todas, bueno, obviamente, el caso del domiciliario total, digamos, diurna y nocturna, no impedía, puesto porque vía online, podría haber también ejercido el cargo. Y todas las otras admiten discusión y esto hubiese significado que, al final del día, terminaba en la Contraloría, que se demora algún tiempo en resolver. Pasó en el caso de Margarita Osorio, en la comuna de Nogales, quien estaba ejerciendo el cargo, dando privada de libertad en su casa con arresto total, y al final del día se tuvo que presentar los concejales a la Contraloría, planteando la situación, y una vez que estos contestaron, le exigieron presenciabilidad, pero esto fue tres meses después. O sea, hubiese generado toda una discusión, pero no hubiese podido ocupar el cargo. Así que con eso lo respondo. Mira, es el tema del día, Cristian, pero Fidel me está pidiendo hacerte una pregunta. Fidel, muy contento. No, solo preguntarle a Cristian, porque fue tema de discusión acá en el debate, inicialmente preguntarle a Cristian si no le parece que hay una sobreexposición a la figura, dejado en particular por lo que decíamos recién. Por más que algunos panelistas del Frente digan que el tema del chaleco no debe ser el tema de fondo, otros delitos de igual naturaleza, con las mismas características, pero de altas personalidades de este país, ligadas incluso a su sector político de usted, no han pasado por esta situación del chaleco amarillo. O por último, si lo llevan con chaleco, prohíben que se tomen imágenes que sean tan graves, desde mi punto de vista, para el futuro. Y la imagen de una persona que pudiese el día de mañana, pudiese, salir inocente, porque hasta el día de hoy no tiene una condena, por más que tenga las investigaciones que son graves. Tiene un antecedente, tiene un historial. Hola, senador, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿te cuento? Sí, yo comparto en términos de lo que tú señalas, porque sí, hay una exposición efectivamente fuerte para los familiares y para la gente que incluso tiene una adhesión por el alcalde. Pero yo aquí quiero precisar algo, para esto, aquí están las defensas. Yo soy abogado gereñante y también he sido abogado defensor. Y uno solicita al juez que exista la prensa, que las fotografías no afecten la dignidad de la persona. O sea, tú me estás diciendo que... Pero eso pasa más bien por el manejo que tengan las defensas. Cristian, tú me estás diciendo que la defensa podría haber solicitado que no se registraran esas imágenes y no lo hizo. En las cautelares reales, la magistrada impidió el acceso a la prensa, por ejemplo, a pesar de que no estaba presente Daniel Javier. Ahí tú ves un ejemplo en el mismo juicio. En el caso de la jueza Moya, ella dijo a la prensa, entra cinco minutos, saca fotografías e imágenes, estábamos todos de espalda, por lo tanto, en ese momento tampoco se vio esposado, nada, ninguna cosa. Y ella le dio cinco minutos a la prensa solo para sacar imágenes y estando todos de espalda. Por lo tanto, esto pasa por lo que uno mismo pida para evitar exponer... Tú me estás diciendo que la defensa de Jaue, por lo que te entiendo, metió dos errores, adelantar la cautelar y no preocuparse de resguardar la imagen del acusado, no exponiéndolo, digamos, con chaleco marido y esposa. La prensa en esta audiencia estuvo todo el tiempo que duró la audiencia. Cristian, te doy las gracias. Muy buenas noches, Cristian. Vamos al mar que estoy de Sin Filtro. ¡Ay, me quedo acá! ¿Qué pasó? ¡Ah! La declaración del fin de semana. ¿Cómo se me... Mara, te quiero escuchar, por favor. A ver, vamos con la declaración del fin de semana. No, 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 si lo estoy preguntando, ¿el feto humano es un ser sintiente? ¿Es su opinión? ¿Que no? O sea, hay un montón de cualidades que nosotros hemos propuesto en el debate, que son que hay ciertas semanas de gestación, que hay una discusión respecto a que eso tenga dignidad y que tenga también preocupación, porque hay un proyecto de vida. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se viene a la vuelta esto? ¿El feto es un ser sintiente o no? Dice que no, Constanza Martínez. ¡Gracias! Gracias.